El aniversario número 102 de la Bella Hija del Sol se toma el departamento de Santander, la fiesta más esperada por todos los barranqueños, este año abre sus puertas para todos los santandereanos. Es una invitación a todos los santandereanos y a todos los colombianos y a todas las personas del mundo a Barranca Bermeja, un lugar mágico donde tenemos unas festividades maravillosas, unas fiestas llenas de arte, de cultura, de gastronomía, que les aseguro que les van a encantar a todos ustedes. Esperamos que nos visiten miles de personas, vamos a tener diferentes eventos de teatro, estamos celebrando el Día Internacional del Teatro, hemos tenido ya obras con la participación de actores como Ernesto Benjumea, Marcela Benjumea, Katherine Vélez y ahora tenemos la otra semana una obra de teatro con Santiago Alarcón y vamos a tener diferentes eventos de teatro en la ciudad, vamos a tener también eventos gastronómicos, rutas gastronómicas para que prueben el bocachico frito sudado, el sancocho trifásico, sancocho de bagre, patacón con suero, una cantidad de delicias gastronómicas que les van a encantar a todos ustedes. A punta de arte, gastronomía y música, Barranca Bermeja espera recibir a todos nuestros hermanos de Santander para compartir un poco sobre nuestras tradiciones y aportar al turismo que la capital solar tiene por ofrecer. Son de entrada libre para todas las personas, lo que queremos es que vayan a Barranca, que conozcan este lugar mágico, este lugar estratégico para nuestro país. También tenemos un gran concierto que es con el que vamos a cerrar el cumpleaños de nuestra ciudad, el cumpleaños número 102 y es un concierto donde tendremos la participación de Diego Daza, la participación de Jessy Uribe, a los que les gusta la salsa, la participación de Grupo Nietzsche y a los que les gusta también el talento colombiano, vamos a tener a Carlos Vives en Barranca Bermeja. Invitación para todos ustedes, que vengan a Barranca Bermeja, una ciudad estratégica para el país, una ciudad con gran riqueza natural, con turismo ecológico, para hacer avistamiento de aves, para hacer recorridos en nuestros cuerpos de agua, en nuestras ciénagas, en nuestro río Magdalena. Las fiestas del sol ya iniciaron en Barranca Bermeja y esperan que a lo largo de las actividades que se realizarán durante el mes de abril, los habitantes de los diferentes municipios y de la capital puedan participar del aniversario que busca reunir a todo un departamento. Desde la Administración Es Tiempo de Santander, desde la Secretaría de Cultura y Turismo, en cabeza de mi general juvenal Díaz Mateus, apoyaremos todas estas festividades y actividades culturales y artísticas que sin duda alguna nos permiten posicionar a Santander como destino cultural, artístico, turístico y que nos permita dinamizar la economía regional porque gracias a estas festividades recibimos turistas nacionales e internacionales, dinamizamos la economía, se mueven los restaurantes, se mueven los hoteles, las cafeterías, todo nos permite seguir incrementando los niveles de productividad y competitividad del departamento. El turismo y la unión hacen parte de esta gran celebración para Barranca Bermeja. La invitación es para disfrutar y aprovechar todos los espacios educativos y recreativos que nos trae el aniversario número 102 para todos los habitantes del departamento de Santander. ¡Gracias!